No seas tan burro, hijo de puta. No seas tan burro, como ninguno, le echan flores y se las come. Si le das azafrán, se vuelve charlatán. Si le das narciso, se vuelve hostizo. Si le das olivo, se vuelve fastidio. Si le das azucena, la pena pena. Si le das violeta, se vuelve una boleta. Si le das margarita, se vuelve mariquita. ¡Duro con el burro, duro con el burro! ¡Duro con el burro, duro con el burro! ¡Otra vez! ¡Duro con el burro! ¡Duro con el burro! ¡Duro con el burro! ¡Duro con el burro! No castrate el burro como ninguno Le echan flores y se las come Silentas cartellas, se cura una estrella Silentas queran y se vuelve por año Silentas ofensias, pierden la conciencia Silentas la familia, le alesta la demencia Silentas jazmins, se vuelven un camino Silentas anís, se rompen la nariz ¡Duro con el burro! 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 ¡Otra licua ahora! ¡Duro con el burro! ¡Duro con el burro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!